Vamos a ver lo de la comunidad de C4 de México Para ver si se la conoce en esta persona Se han pedido una infidelidad por ahí Yo creo que esta es su canción Yo creo que esta es su canción Yo creo que esta es su canción Sin incluir una copia Si están fin a creerlo así Que el fin de seser Una princesa de la verdad Con el hilo y con él No me haces sin ti Vives conciente Que el mundo del corazón Quiere estar así Que el mundo del centro Vives conciente Que el mundo del corazón Quiere estar así Tú 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!